que tal amigos bienvenidos a otro vídeo de lo más a la moda tv gracias a todos los que se siguen suscribiendo ya somos 90 mil suscriptores vamos rumbo a los 10 mil así que gracias a todos por el apoyo si es la primera vez que un vídeo de nosotros suscríbete para que seas de esos primeros antes de los 100 así que vamos a empezar esto mi gente estamos activos esto es lo más a la moda tv y bienvenidos a otro vídeo así que mi gente estamos súper contentos con el apoyo que están dando así que vamos a empezar rapidito hablando de lo que está pasando en las redes sociales antes que nada gracias a los que se siguen suscribiendo y dándole like digo a los que nos siguen a los que nos siguen en nuestra cuenta de instagram gracias a los que nos gracias a los que nos siguen en nuestra cuenta de instagram ya somos 45 mil 46 mil 200 discúlpeme ya llevo más la cuenta vamos a empezar hablando de rauw alejandro hace unos días tuvimos un concierto de él que ya está posteado se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción y hoy subió esto a su stories rauw que ya pronto ya falta poco ya falta poco rauw alejandro será que vendrá un disco nuevo será que vendrá un nuevo sencillo déjamelo ahí abajo en los comentarios que tú piensas de rauw rauw es de los más duros y todo el mundo está esperando nueva música de rauw que también ya salió su disco afrodisíaco que también está disponible en lo más a la moda puntocom déjame ahí abajo saber si esperas nueva música de rauw por otra parte el que ya está parece que es red y para lanzar su próximo disco es mickey woods porque lo que pudimos espotear que está entrenando vamos a enseñar el videíto rapidito era este videíto mickey tú sabes haciendo pucho poniéndose red y el feeling mano ya mickey está casi red y para lanzar su nuevo disco su nuevo sencillo no sabemos bueno en el caption dice que es un disco pero vamos a ver esto es de un fan de un fanpage que pudimos ver así que déjame yo en los comentarios si tú esperas nueva música de mickey woods déjamelo en los comentarios oye yo no sé si aquí en nuestro canal hay gente de república dominicana que yo me imagino que sí que debe haber porque mucha gente nos sigue aquí de república dominicana oye yo quisiera saber su opinión sobre roche de red roche es uno de los artistas que más a mí me gusta de los últimos que han salido de rd roche rd y este vídeo lo han estado este como quien dice lo lo les voy a enseñar el vídeo les va a explicar el vídeo donde sale con un par de pesitos y mucha gente pues lo que ha hecho es criticarlo vean este vídeo no te lleguen mucho marisco alta gama nuevo disco díganme los comentarios que ustedes piensan roche perdió la humildad no perdió la humildad para mí eso no tiene nada que ver porque la música es música y lo que ustedes quieren en la música pues si usted consume el artista usted tiene que consumir todo lo que tenga que ver con el artista o simplemente consumir lo que le gusta y los otros ignorarlo porque al final del día lo que ustedes hacen los artistas por su música así que dejámoslo abajo en los comentarios si tú piensas que roche perdió no perdió la humildad no tiene que para mí la humildad no tiene nada que ver con el dinero pero yo quisiera saber su opinión aquí en los comentarios también salió lo nuevo de la máscara pr el remix de sata junto a químico ultra mega jowell y malta heredia así que ya saben lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales sata remix lo nuevo de la máscara que fue dímelo valleta en la casa bendiciones oye y pasando a unas noticias que quizás no son tan de celebración este todos saben que toda esta semana lo que se ha hablado en las redes sociales es sobre la tragedia que ha pasado aquí en puerto rico este de case la rodríguez que fue asesinada este pues hoy oficialmente un gran jurado acusa formalmente a félix verdejo este le voy a leer un poquito sobre lo que lo que le estoy hablando para los que no sepan pues en muchos medios se ha estado quizás nosotros no hemos difundido todo 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 pero hemos estado manteniéndolos al tanto ya salió el tú sabes el papel de 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 indimer entonces vamos a leer el cap son esto lo pudimos ver en molusco tv gran jurado oficialmente acusa a félix verdejo y se revela el nombre del cómplice un gran jurado federal este acusó a félix verdejo por robo de un auto con resultado de muerte un cargo de secuestro con resultado de muerte y un cargo por matar a un niño por nacer un cargo y un cargo por usar y portar un alma de fuego durante y en relación con un delito de violencia en el caso del asesinato de queis la rodríguez ortiz junto con verdejo también fue acusado un tal un luis antonio cádiz martínez quien fue cómplice y posteriormente el delator de félix verdejo según la autoridad de verdejo prometió pagarle a cádiz por ayudarlo a cometer el crimen así que esto es súper tú sabes esta situación tiene a todo puerto rico este consternado me entiende aquí está lo pueden buscar la la el documento oficial del indictment este en nuestra cuenta de instagram así que déjame a los comentarios que tú piensas sobre toda esta situación y déjale también un mensajito para la familia de queisla nuestras condolencias a la familia de queisla oye y por otra parte quizás no 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 tan no tan triste pero esto pasó hace hace varios minutos este está la la conferencia de floyd mayweather y jake paul este y pasó lo siguiente tienen que ver este video esto se va a presentar esto lo vimos en warstar el robo la gorra jake paul a floyd mayweather y yo te salgo que pasó se forma en medio de la conferencia de prensa no se puede ver no se puede capturar bien en los momentos pero pero ustedes saben que no la están pasando bien por esa bromita una bromita de una gorra como preparándote para pelear con uno de los mejores peleadores boxeadores del mundo ahí vemos cómo se están separando a jake se formó en esta conferencia de prensa yo no me quiero imaginar qué va a pasar en esta pelea así que déjeme abajo en los comentarios que ustedes piensan sobre de esta decisión de que tomó jake paul de de robarle la la gorra a mayweather déjamela ya abajo en los comentarios y lo va a estar posteando este próximamente también en nuestra cuenta de instagram en este vídeo así que mi gente gracias a todos por el apoyo sigan suscribiéndose a nuestro canal delen like si les gusta nuestro contenido y nada mi gente estamos activos esto es lo más a la moda tv oye y antes de irnos como siempre de costumbre vamos a enviarles saludos a los que nos comentan en nuestro canal de youtube saludos a pepe batman uy batman comentando nuestro en nuestro canal por aquí dan y ya igual michael abreu erika heysel también mejor aquí julio de trae lady carolina pimentel rodríguez cristian guzmán y cristian montoya gracias a un millón por estar aquí comentando y dejándonos amor en nuestra cuenta de youtube así que esperen más contenido sigan suscribiéndose hay nuevos vídeos ahí abajito suscriban se vienen nuevos podcast vienen muchas cositas así que mi gente sigan suscribiéndose que estamos activos